El día de hoy, mi gente, la noche de hoy, mi gente, bárbara, que a ti así no me debe, uy, hey, hey, de relajo, no quiero llegar para el hospital y me digan ni que, no, ya estaba contigo en tu casa, que toco a los otros, pero mi gente, ese no es el tema, el tema, el tema, no le quise entregar, mire, me falló con bote, diablo, tú eres una zarosa, así que, así que meten los presos los hombres, mi gente, lo más fácil del mundo, Pero, mi gente, la noche de hoy, mi gente, está de noche, sí, mirenlo para afuera Bravo, la noche de hoy, mi gente, Wendy, 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 Ambal y yo y el Pepe y todito, vamos a ver el artista preferido de Wendy, mi gente, todos lo vieron en el video de ayer, en el video de ayer, que es la continuación de este video, así que, mi gente, sin más preámbulo, vámonos para la fiesta directa para que ustedes vean cómo estaba Wendy allá devolvándose Seguimos 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 ¡Gracias! 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 Anteriormente, mi gente, les dije que esto comenzó de noche. Fuimos a la matica. Ahí no grabamos video ni nada. Ustedes vieron el pario de Frank Reyes. Y ahora están comiendo. ¡Junior! ¿Cómo te has dado tan corrupto así? ¡Bandidaje! ¡Ahí voy! ¿Cómo que tú le dices a Juniors? ¿Cómo que tú le dices a Juniors? ¡Popi 1! ¿El Popi qué? Barrear. El Popi más barrear es que sí. Miren, lo va a ir Juniors. Lo dicho por Wendy. Espérense, espérense. ¿Qué hora es? Dime qué hora es la más. En vivo. 3.27. Oigan, casi las 4 de la mañana. Y este Popi... Ya que vamos a llegar al último... Vamos a ver si abren el drink. Fue para la matica, ahora estamos en el drink. Ya ustedes saben. Y hasta que llegamos a casa, mi gente. Acabamos de llegar a casa. ¡Bandidaje ahí! Como siempre, el Pepe siempre viene de último. ¿Quién le sigo lo pasó al Pepe? Yo te lo digo. Ese bandidaje al mil del Pepe. De nosotros al 100. El Pepe siempre viene de último. Miren esta como estaba para allá. ¡Guau! Y así amaneció el día de hoy. Dímelo. La foto dijo Jenny. ¿La foto tuya? Ajá. ¿Del día de ayer? Sí. ¿La noche de ayer? Sí. Y déjame verla a mí también, que no la vi. Sí. Ya si el yo no me dio, él me lo mandó. Él no me lo mandó. Él me lo mandó. Él me lo mandó. Está ahí está conmica, la que yo no me tiro a hambre. No me lo mandó. No me lo mandó. Ay. Ay. ¿Qué? ¿Qué? Están con un flow. Él está haciendo un flow todos los días diferente. Mira, mira, mira. Dame la foto. Mi gente. Eh. Tenemos que hacer una diligencia ahora. Déjame mandarle la foto. Y le estoy hablando de quién se trata. Y mi gente. Fue rápido. Vinimos. Hicimos la diligencia de una vez. Pero. Mira cómo llegó acá con los tenis. Sí. Se van. ¿Y cuándo ustedes van? Yo te lo llevo para la placeta. Ay. De acá. Le toca a ustedes la de fiesta hoy. Para la capital. ¿Por qué están? Un tiroso. ¿De verdad? ¿Para donde ustedes van? ¿Qué dicen hacia arriba? Para allá. ¿Para allá? ¿Para dónde? Para allá. No se embarrachen. Oye. Para para mí. No se embarrachen. No se embarrachen. No se embarrachen. Nada más les digo. Refrenco. Y mi gente. Volvimos al principio. No sé a dónde yo estaba. Porque eso me ocurrió ahora mi gente. Y es que. Yo sé que no solo se me ocurrió a mí. Y es que. Bebé. No sé. Si tú te has fijado. En lo que yo. Porque a pesar de que yo hago videos para YouTube mi gente. Yo veo todos los canales de YouTube. Todo. Y más personas que son cercanas a uno que trabajan. Eso de video. YouTube. Y cosas así. Y todo. Yo veo todo video YouTube. Y todo. Yo veo todo. Yo soy. Un dios de las redes. Dios ve todo del cielo. Yo veo todo en mi teléfono. Pero mi gente. Ejame el tema. Aunque si el tema. Tú. 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 Tú sigas sirenita ¿verdad? Claro. La amo. Tú estás en el grupo de ella de WhatsApp. Ay no. Me voy a enterar que está en su cosa. Yo estoy en el grupo. Ay me voy a enterar. Ella mandó. A sus seguidores. A entrar hacia. Al grupo. Y veo. Que muchos entraron ahí. 600 y pico de personas. En el grupo. Si. A mí yo voy para allá. Hay muchas cosas. Hay mucha gente. Muchas personas y todo. Pero veo. Que ella. Ten cuidado con tu grupo. No. Oye ahora que yo voy. Ella. Mi gente. Ellos se van aquí ya conmigo. Quizá todo. Pero si. Ella lo hizo público. En el canal. Ella mandó. En el. En el grupo de WhatsApp. Ella mandó. Un enlace. Que lo dirige a ese canal de YouTube. Y no era el de Richie. Y las Poppy. En inglés. No sé lo que significa. Todavía. Lo vamos a traducir. Para saber. Pero. Yo armando. Mi rompe cabeza. Y mi cálculo. Y mi cosa. Veo. Que no. Están subiendo. Con Richie. Video. Se rompió. La taza. ¿Cómo fue? Se rompió la taza. Y todo el mundo. Para su casa. Se rompió la taza. Es un refrán. Que hay. Mi gente. A mi punto de vista. A mi punto de vista. Mi gente. Yo no sé. Si esto es un relajo. Yo no sé. Si es verdad. No sé. Si es mentira. Pero. Oye. Por la sinceridad. Sinceridad. Yo creo. Que ellos están separados. Hasta yo creo. Que sí. Porque. Tienen par de días. Que me hacen videos juntos. Verdad. Y ahora veo. Que. Eh. Richie subió una historia. A Instagram. Y veo a todo el mundo. Menos a ellas. Mi gente. Veo. Que en su descripción. Richie subió un video. Y ya no lo publicaron. Ellas siempre lo publican. Nuevo video hoy. Vayan a verlo. Y publican el link. Y Richie ha subido videos. Yo veo todo. Mi gente. Yo veo todo. Así que. Entonces. Tu crees que Richie. No hace coro con esa gente ya. Ya no hace coro con esa gente. Ya no hace coro con esa gente. Ya se dejó de las nuevas popis. Lo que es. Ya van dos roturas. Ok. La primera. Daisy. Arlenis. Que es la popi. Arlenis. La popi blanca. Y vino. Este. Tifani. Y ahora Sirenita. Tiriguillo. Bogotá. Y la rubiota. Y la rubiota. Tu crees que se separaron ya entonces. De mi parte. Yo creo que sí mi gente. Porque si no. No hubiesen hecho otros canales. Otro canal. Y en su foto de perfil del canal nuevo Están solamente cuatro mujeres Las cuatro fantásticas Donde está Popota, La Rubiota Tiriguillo y Sirenita ¿Y por qué no ponen a Rito? Porque no tiene el clan Ya se separaron ¿Tú crees que se separaron? Claro Yo también lo creo mi gente Él subió un video también y ella no ha andado Eso fue lo que yo vi Y hoy vi un video que está como en un yate Así como con salvavidas Y ellas no están ahí ninguna Ni le etiquetó a ninguna Incluso le etiquetó a una muchacha que se llama Ariane Que es amiga mía De Sabana Grande de Boyá Ya se gira y cosas y eventos ¿Ya son una amiga tuya? No, hace mucho Yo ni te conocía cuando yo la conocía a ella Ella tiene un canal de YouTube también Yo no te conocía a ti Hace mucho ¿Qué es la que tú llamas hace mucho? Más de cuatro años O sea, tres años Como dos años y pico Yo tenemos tres años ¿Cuánto? Habladora Por un tres años Yo vamos a tener tres de diciembre juntos Calcúlalo a ver Calcúlalo a ver Tú estás loca Sí, calcúlalo a ver Que nos van a salir de mi casa El otro que lo pasamos juntos Y este que viene ahora Tú estás loca Mira que te dedico una canción Sí, yo te andamos como dos Como cinco meses Desde Alejandro Que te dediqué ¿Cuál? Tuve el 24 de diciembre La de Raú Mi gente Sí Se separaron Se separaron Le hablé con todo Prueba y lujos de detalle ¿Sí o no, bebecita? Ya Ahí, 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 ahí Se te bebe todo eso Por allá Mi gente Eh Pila de esas personas Me lo vienen reclamando ¿Para qué tú presentes eso ahí? Para que veas Que si te pasa conmigo Que te vamos a dar chiqui chiqui Plan, plan, plan Pero sí, en verdad ¿Tú crees que Richie Se busca otro grupo? ¿Por qué crean más gente ahora? ¿Y se van a separar? Todo Es que no es obligatorio ¿Quién crees que no corra con suerte? Mi gente, mañana Mi mañana El video es Buscando respuestas De cada uno de ellos Así como yo lo hice otra vez Con la Poppy Y Richie Así voy a salir ahora En busca de respuesta En busca de la verdad Voy a ir uno por uno Y voy a ver si terminaron guapos O enemigos Así que mi gente No olviden suscribirse El día de hoy fue corto Pero yo estoy en chisme hoy Estoy en chisme Estoy en chisme Pero feo Y nada Richie Cuando tú veas esto Y Sirenita Y Popota La Rubiota ¿Quién se me falta? Sirenita Tiriguillo La Popota Y Rubiota Son cuatro Si ustedes ven esto Y Richie también Espero que me disculpen Que me excusen No lo hubiesen dicho ustedes Pero Soy fanático de ustedes Y estoy viendo eso Lo que le conté Anteriormente Y quiero respuesta Ojalá yo me equivoque Ojalá yo esté equivocado Y cuando yo vaya mañana Me digan No pero Ojalá yo encontrarlo junto Mañana Pero Siento que mi instinto No me falla Pero Mi gente Ya no hablamos Mañana Hablamos con la Belén Nada más que la verdad Mi gente No olviden suscribirse Darle like Darle notificaciones Hablamos con la Belén Hablamos ahorita Ojalá yo me equivoque 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 Gracias por ver el video